Es la hora del regreso de las cosas, cuando el campo y el mar se cubren de una sombra lenta, y los templos se desvanecen, foscos en el espacio. Tiemblan mis pasos en esta isla misteriosa. Yo te recuerdo, con más hermosura tú que las divinidades que aquí fueron adoradas, con más espíritu tú, pues que vives. Hay una angustia en el corazón porque te ama, y estas viejas columnas nada explican. Unos ardientes ojos cierta vez miraron esta tierra y descubrieron orígenes diversos en las cosas, y advirtieron que espíritus opuestos los enlazaban para que hubiese cambio y así explicar la vida. Esta tarde, con los ojos profundos, he descubierto la intimidad del mundo. Con sólo aquel principio, el que albergaba el pecho, extendí la mirada sobre el valle. Más pide el universo para existir el odio y el dolor, pues al mirar el movimiento creado de las cosas, las vi que, en un momento, se extinguían, y en las cosas, el hombre. La ciudad, elevada, se ha encendido, y oyen los vivos largos ladridos por el campo. Este es el tránsito de la muerte, confundiéndose con la vida. Estas piedras más nobles que sólo el tiempo las tocara, no han alcanzado aún el esplendor de tu cabello, y ellas, más lentas, sufren también el paso inexorable. Yo sé por ti que vivo en desmesura, y este fuerte dolor de la existencia humilla al pensamiento. Hoy repugna al espíritu tanta belleza misteriosa, tanto reposo dulce, tanto engaño. Esta ciudad será un bello lugar para esperar la nada, si el corazón alienta ya con frío, contemplar la caída de los días, desvanecer la carne. Mas hoy, junto a los templos de los dioses, miro caer en tierra el negro cielo, y siento que es mi vida quien aturde a la muerte.